Amor, eso... Yo ya quiero que mejor nos vayamos al cuarto ¡Amor! ¿Por qué no invitaste a Karen en este video? ¿Por qué quieres a mi hermana aquí a fuerza en este video modelándote? ¿Sabes yo qué estoy haciendo aquí para embarazada? No, pero es que Karen, con lo que tienes ahí parece que no traes nada adelante ¡Cállate! Hola chiquillos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Carla Agustillos Bienvenidos a un video nuevo aquí en mi canal ¡Woo! Chiquillos, pues como ya lo vieron en el título del video Y porque ustedes me lo habían estado pidiendo tanto en los comentarios Hoy voy a modelarle por primera vez embarazada a Mau Mis nuevos bikinis que compré para mi embarazo Preparé la alberca, el jacuzzi, los inflables que ven atrás de mis espaldas Y ya estoy completamente lista para darle la sorpresa a Mau Él no sabe absolutamente nada de que yo inicié este video De que preparé absolutamente todos mis bikinis La verdad compré unos bikinis de embarazo medios tremendos La verdad los bikinis sé que les van a encantar Y Mau, espero que por favor también le gusten Porque él me tendrá que dar una calificación A mí y a mi bebé De qué tal se nos ven esos bikinis Si llegamos a 200 mil likes para soltar el video de la revelación de género de nuestro bebé Así que si ustedes quieren ya verlo Tienen que dejar su like en menos de 24 horas Para que mañana mismo yo pueda soltar ese video ¡Ay, Dios! Voy a mandar los saluditos a las personitas que ya cumplen con la dinámica de mi canal Que están suscritos con la campana de notificaciones activa Que es súper importante Que le dieron like a este video Tomaron una captura de pantalla de que hacen esos sencillísimos pasos Y me la fueron a dejar por mensaje a mi Instagram Tienen que seguirme por allá Y darle like a mis últimas tres fotitos Y vas a salir en los siguientes videitos de embarazo Yo te lo aseguro Saludito para la hermosa Sheila Flores ¡Mua! Saludito para Jessica Gabriela ¡Mua! Saludito para Justin P.Q. ¡Mua! Y saludito para Natalie Ramírez ¡Mua! Ya me traje a Mau desde ahí arriba tapado de los ojos Él no tiene idea de lo que hice aquí abajo en la alberca ni el jardín ¿Verdad, mi amor? No, mi amor, ¿qué vamos a hacer? Lo traje de una siesta O sea, estaba a punto de dormirse Y le dije, vístete porque te tengo una sorpresa en la alberca Así que ve caminando hacia atrás Es nuestro bebé, ya está aquí Quiero a vivir atrás a ti Ahí está, ahí está, ahí está Te preparé una sorpresa que muchos chiquillos me han estado pidiendo aquí en mi canal Pero demasiado Aprovechando que estamos embarazados Estamos esperando a nuestro bebé Y pues hoy me preparé muy bonita y hermosa para ti ¿Estás listo para abrir los ojos? Sí Venga, a la de tres los abres para enterarte de lo que vamos a hacer hoy Una, dos, tres Wow, que te ves bien guapa Con el pancito Mi amor, me maquillé, me peiné, me puse bonita Y tengo esto aquí en mi mano para ti Porque el día de hoy voy a modelarte mis bikinis nuevos Embarazada Compré bikinis nuevos para mi embarazo Y hoy tú vas a calificarme mientras yo te modele cada uno de esos bikinis Ya se mueve Ya queremos saber qué va a ser Yo también ya quisiera saber qué va a ser En verdad yo ya ruego por saber si va a ser una niña o si va a ser un niño Ya lo siento adentro, ya siento que se está como moviendo Y cuando empiece a dar sus primeras pataditas Ay no, va a ser el mejor día de toda mi vida Ustedes ya quieren saber el género del bebé Al igual que nosotros que estamos ansiosos por saberlo En este video ustedes van a poder descubrirlo ¿Qué? Sí ¿Cómo? Pero si ni siquiera nosotros sabemos Solo hay una persona encargada de todo nuestro equipo Una, que es la única que sabe el género de nuestro bebé Y se va a encargar de poner en este video emojis de niño y de niña Y ustedes van a tener que localizar y encontrar Los emojis serán como alguno de estos Obviamente van a ser mucho más pequeñitos Y estarán escondidos en todo el video Así que tienen que poner demasiada, demasiada atención para encontrarlo Y podrán saber el género de nuestro bebé Con el número de emojis que más se repitan Así que si ustedes lo encuentran y ven cuál es el número que se repitió más Tienen que correr, correr, ponerlo en los comentarios Porque vamos a estar leyéndolos todos Entonces tienen que poner mucha atención Para que realmente cuenten bien la cantidad de emojis que aparezcan en este video Y ahora sí, comencemos con esto Mi amor, tienes que cerrar los ojos Porque estoy lista para ir a ponerme el primer traje de baño de embarazada que compré Ok Tengo listo el primer traje de baño para Mau Bueno, tenemos listo el primer traje de baño, mi amor Y pues ahora sí estamos listos A la de una, dos y a la de tres Amor Del ladito Del otro ladito con pancita De acá con pancita Es un traje rosita Como ya vieron Y luego este pantaloncito bien brilloso Bien brillosito Oye, se trae con mucho estilo esa blusa que te pusiste así, como asiática Me gusta, siento que combina súper padre con el pantalón Qué estilazo, qué estilazo te cargas Y vamos a darnos vueltecita para papi Mau Y nos dé una buena calificación Vueltecita, vueltecita, vueltecita Me gusta, te ves bien hermosa mi amor Qué opinas, y esta blusita aparte se puede abrir Y ya se descubre Ay no, pero si no lo fuimos Ya se descubre todo el bikini completo No, pues así, todo lo que estoy viendo yo te doy un uno, no es cierto ¿Un uno? No, es broma, es broma Ay, nos dieron un uno Te doy un nueve punto uno ¿Nueve punto uno? Es porque nos dio un nueve punto uno Es una buena calificación Bueno, es de mis trajes favoritos por el color Pero es que sabes qué, siento que me hubiera gustado más si es el bikini de abajo No trajera nada de letras Porque como este ya tiene tanto estampado Nada más por eso, pero se te ve bien hermoso Ah bueno, ah bueno, ok Pues vámonos listos para el segundo traje de baño Que yo sé que les va a encantar a ustedes Y a Mau también, estoy 100% segura Porque tiene de topa a topa Chiquillos, tenemos listo el segundo traje de baño Vean el colorcito Es azulito, me encanta, me encanta Espero que les guste a ustedes como lo ven Vean la panchita como se ve de ladito Como se ve de este Y vamos a enseñárselo a Mau Mi amor, ¿estás listo para el segundo bikini? Listo A ver qué calificación nos vas a dar a Bebé y a mí con este traje de baño Ojo, está un poco más intensito que el anterior No me vayas a regañar Pero abre los ojos Amor, eso te ve increíble Con ese traje de baño, de verdad que yo ya quiero que mejor nos vayamos al cuarto Amor, ¿qué? ¿De qué haces la noche? Concéntrate que estamos aquí en el jardín Estoy modelándote mis nuevos trajes de baño embarazada Estoy embarazada y estoy ya pensando en otras cosas Chiquillos, les dije que este traje de baño Mau se iba a descontrolar Porque sé que es uno de los colores que le gustan Y está medio intensito Entonces a ver, ahí va Ladito, de ladito Acá una vueltecita, vueltecita, vueltecita Y ahora sí, ¿qué calificación nos das a Bebé y a mí con este bikini? Y si me darías permiso de llevármelo a la playa Ay, bueno, a la playa solamente si yo voy contigo, ¿eh? Pero yo te doy un 10.9 ¿10.9? ¿Eso existe? Sí, existe, es la mayor calificación Eso se puede, oh my God Vamos en el segundo traje y nos dio un 10.9, chiquillos Quiero decir que a Mau le encantó Ya no lo pueden ver Chiquillos, este es el traje número 3 Mi color favorito, como ustedes pueden ver Mi amor, ¿estás listo para el traje número 3? Listo Abre los ojos porque te tengo una sorpresa Venga Para ustedes y para Mau también ¿Cómo que para ustedes? Sí, pues también estoy modelándole el traje de baño embarazada a ellos A ver, veme, de ladito, de otro lado, una vueltecita Oh my God Tiene muchas tiritas, tiene muchos moñitos, es mi color favorito la verdad Que se ve delicioso, que diga, se ve muy padre, se ve, uff, encantador Se te ve súper bonito, la pancita te luce muy bien por aquí al frente Se te ve muy bonita la piel con ese color Va a ser una difícil decisión Llegó el momento de la calificación ¡Ay no! Estoy nerviosa, estoy nerviosa ¿Cuánto me vas a dar? Te doy un 9.8 ¡9.8! No superó todavía a la anterior este bikini Pero tuvo una muy buena calificación Esto se ve increíblemente hermoso, delicioso Amor, ya cálmate Ya te estás sudando, mi amor Te están saliendo aquí gotas de sudor Chiquillos, cuarto bikini Les dije que esto cada vez va subiendo más de intensidad, más de nivel Esto se está poniendo tremendo Mi amor, ¿estás listo? ¿Ya quieres verlo? Listo Ok, abre los ojos a la cuenta de tres 1, 2, 3 Oye, ese color se te ve súper bonito Ese es como un amarillo mango Que se ve bien patisísimo Del ladito Del otro ladito Se ve súper hermoso Y en este no me puedo dar la vuelta Porque les dije que esto estaba más intenso ¡No! Oye, pero yo te tengo una pregunta A ver Y espero que no me la tomes a mal Pero ¿por qué no invitaste a Karen en este video? ¿A Karen? ¿Por qué a Karen? Karen no está embarazada ¿Por qué quieres a mi hermana aquí a fuerza en este video modelándote bikini? Porque era para estrenar la alberca Así en bikini O sea, ¿quieres ver a mi hermana a fuerza en traje de baño? Eso es lo que tú quieres No, no Ay, te dije que no Claro que sí Me acabas de decir que ¿por qué no invité a mi hermana para que te modelara en traje de baño? Y entonces ¿yo qué estoy haciendo aquí para embarazada? No, pero es que Karen tiene unos mini trajecitos bien pequeñitos Pues entonces que te modele mi hermana sus mini trajecitos chiquitos Y yo ya me voy Carla, no No, no, no Carla, espera Amor, ya era una broma Solamente te quería jugar una broma Ya sabes que Karen me da cringe Que Karen me da cringe Y te encanta que te modeles sus trajes de baño Porque ella usa trajecitos así De diminutos de la parte de atrás Y tú como siempre estás en la parte de atrás Estás observándole ahí atrás ¿Qué pasas? Ya concéntrate y yo te estoy modelando mis trajes de baño embarazada por primera vez Pero nada más era una broma Te quería molestar Una broma Yo ya tengo preparados los contactos de los chavos que van a venir a estrenar mi alberca No van a ser uno, ni dos, ni tres Van a ser cuatro modelos malditos, deliciosos No Latinos Porque son argentinos, colombianos, venezolanos Y van a estrenar ellos la alberca Solamente si el video llega a más de 300 mil para que esté imposible de llegar Y si no, no Si no llega a 300 mil, no podrán venir Chiquillos, se está pidiendo 300 mil likes Es mucho Me tienen que ayudar y dejar su like Ellos tienen que venir a modelarme Y que yo sea la que esté sentada viéndolos a todos desde atrás ¿Y yo qué? ¿Tú no vas a estar aquí? Ay, no ¿Tú no vas a estar aquí en esta casa? ¿Tú te vas? No Y yo los voy a calificar a ellos del 1 al 10 y puro 20 les voy a dar Pues ¿Sabes qué? Ni va a llegar a los likes, ni va a llegar a los likes Así que estoy muy tranquilo Porque no va a llegar a los likes Y nadie de los que están viendo le van a dar likes Así que Chiquillos, por favor, ayudenme y dejen su like Tenemos que vengar muchis y condenados Para este traje de baño Te llevas un... Tres ¿Por qué un tres? Tres, ¿por qué? Ay, que unos chavos me modelen Si es el traje de baño el que tienes que calificarnos a los chavos Pues por eso, tres Ay, no se vale, ¿cómo tres si me esmeré en este traje de baño naranja? Tres, 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 porque el amarillo está feo Regresé con el quinto traje Es azulito, también es de mis colores favoritos Tiene bastante, bastante por acá Entonces dije, no, creo que le tengo que tapar Ya se quitó Ya se quitó lo que estaba tapando los ojos, el canijo Es que parece que con lo que tienes ahí parece que no trae nada adelante Cállate, por eso me puse esto aquí adelante Por eso me puse esto El bikini es azul, ustedes pueden ver, vean, del ladito Azulito, del otro ladito Vamos a darnos la vueltecita para que Mau pueda calificarnos muy bien Este quinto traje de baño A ver, ahí vamos Gueltecita, gueltecita, gueltecita ¿Qué opinas? Este se me fue chocón ¡Oye! Ya se me está asfixiando, se me está asfixiando el muchacho Con todo y tu pancita hermosa, se luce más el traje de baño Ay, mi amor, ¿y este color qué tal? Y el color se te ve muy bonito, la verdad El azul, azul, morado y rosa te quedan increíbles Me gustó mucho, la verdad Ok, tengo aquí la calificación Ok La calificación que ha tenido Carla Bustillos por ese traje de baño ¿Cuál es? Diez Me dio un diez, chiquillos Un diez a este quinto traje de baño Oh my God, no me lo esperaba Te di diez porque me recordó a alguien ¿A quién? A nadie, a nadie Te recordó a mi hermana No, no, no Pues entonces ya no te voy a enseñar el último traje que está así de diminuto El sexto traje era una cosita así Tenía preparado eso para ti justamente No, no, sí, sí, sí Vuelamelo, por favor Por favor, sí Ok, está bien Voy a ir Lo bueno que no se enteró que ese traje me recordaba a Karen Chiquillos Es el último traje Y me puse obviamente este blusón Porque está cañón Esto es de mucho fuego Ahí va a haber mucho fuego Y yo creo que Mau se nos va a decir Mi amor, ¿estás lista para el último traje? Alista tu mente, alista todo Porque ya estoy frente a ti Y ya estoy lista ¡Ya se destapó! Ya, ya, no aguanto, no aguanto A ver, pero es una blusa No se lee nada Espera, espera, espera Mira, tú la puedes ver aquí Mi pancita Mi pancita de ladito Y solo a ti Voy a poderte enseñar A ellos no Ellos no pueden ver esto La parte de atrás dándome la vueltita Solo a ti Vueltita para ti Uy, vueltita para ti Uy, vueltita para ti Pero eso está súper pequeño No, no, ya sé qué calificación voy a poner A ver, de frente No sabía, de verdad No tenía idea Que una mujer embarazada Podía ser tan, pero tan sexy Como tú, mi amor Vamos a ver qué calificación le das A este último traje de baño verde Aparte de tu color Es que es mi color Y lo elegí Está diminuto Lo elegí de su color favorito Increíble Yo creo que te voy a dar un... 10.98 10.98 Ha sido la calificación más alta De todos los trajes de baño Sí Ni Karen saca eso Ni nadie ¿Qué? No, solo tú Ay, mi amor Se ve bien hermoso Pues ya te ganaste Que nos podamos subir Así que vámonos Oye, recuerda que si estás viendo este video Tienes que buscar todos los emojis Para que puedas saber el género El género del bebé Pues bueno, nosotros nos vamos a hacer otro bebé No 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 Gracias por ver el video.